Wow Wow Miren nomas Bueno pues a Frankie López, mira fui invitado aquí por mi amigo Gabriel que según él me va a enseñar como pescar, si cierto? Lo vamos a intentar Frankie y que vamos a pescar? Carpas, y que dijo nomas aquí en el río me tengo que aventar o como esta el show? Bueno aquí no es un río, es una laguna natural en donde vamos a ver si sacamos una buena carpa Perfecto A ver vamos a ver Tu hermano si saca o no saca? Creo que si Que es tu plan? Mira ahorita vamos a quedarnos en la orilla para ver algún movimiento que se vea en el agua y ahí es a donde me voy a dirigir a tratar de atrapar esa carpa que que me está indicando el hogar en donde se encuentra Miren aquí andamos ya calladitos Ah ya te entendí ver la caminata entonces los este los cocodrilos por aquí no no hay problema para que ando sepan miren ya vimos miren ya vimos una ahorita y para allá vamos aquí Gabriel mira lo ya se está preparando no se si y y y ya nos sentimos como National Geographic todo estoy hablando No se va. Ande. Sí, sí está adentro. Vamos a ver. Aquí la tiro. ¿Sí la tienes? Mira, aquí la tiro adentro. Vamos a ver cómo la saca. Ahí va, ya está grande. ¡Ah, se salió! ¿Qué pues? Como hay pasto abajo, ya la teníamos atrapada, entonces le fui rodeando para pisar la atarraya, pero encontró un por abajo del zacate y logró descabullirse. Vamos a ver. Sí. Las agarró. No lo está porque hay mucho zacate. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Estoy tratando de desenredar este nudo que se hizo aquí, mira, con la atarraya. Sí. Está un poco complicado, pero... Sí, va por acá. La primera de la tarde. No sé, no sé. A ver. No más. ¡Wow! Para que vean que así es como se hace. Qué chingón tener esta oportunidad de venir aquí a la pesca. a venir aquí con Gabriel para que vamos a ver la primera que pescamos por acá ahí están todavía ya está casi de tiro está de tiro y chilas, agarro vamos a ver tiene ya los pies agarrados ahorita agarró la pata mira nomás, tómale no, si está grande y ahí hay un hoyo de milagro no se me fue y había otra también la otra penita se te fue era nomás y esta que, ¿está a buen tamaño? está de kilo y medio, dos kilos wow miren, nomás es una hembra wow es una hembra con huevera con huevera una de las cosas que está mencionando ahorita Gabriel que ya se está poniendo más bueno porque ya las carpas no nos ven tan tan fácil que ahorita cuando uno está caminando que nos pueden ver y se van y ahorita se les está acercando más cerquitas miren acá ya vimos otra allá enfrente mirenla ¿la ves? ahí miren vamos a ver hay, ahí va ay, la tiro se le fue muy ahorita está diciendo Gabriel que esto ya es la hora buena y aquí seguimos así que sigan a ver qué más casamos a ver Gabriel, ¿cómo andamos? ¿se te escapó esa? andamos mal porque he fallado pero de los errores aprendemos perfecto ahí está el tiro, 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 tiro perfecto oh yeah hell yeah yo creo que sí cayó ahí güey ahí sí, como que vi algo mirenla vamos a ver dónde dónde anda Gabriel que ya la vio la tengo grande grande mediana nada mal ya se me quitó un poco el coraje conmigo muy buena ¿no que te ha pasado donde piensas que nomás traes una y traes más? sí sí sí, seguido miren y así es como se hace la pesca aquí en Aranda Salisco nada más que quiero decirles que estamos sacando para hacer una demostración solo vamos a a tomar la que necesitemos no se trata de de ser depredadores sino de nomás lo suficiente para la para poder estas por ejemplo las vamos a regresar ajá porque la verdad todavía están pequeñas perfecto si quieren les vamos a mostrar sí y ahí va de salida para que crezca adiós bueno pues eso fue todo por el día de hoy ojalá a todos les haya gustado a ver Gabriel algo que les quieras decir ahí a la gente bueno yo creo que aprovechar los recursos que la naturaleza nos da pero con medida siempre tomemos todo lo que necesitamos porque terminar con los recursos nos estamos dañando a nosotros así que nomás pesquen lo suficiente claro nada más y nada menos no es un deporte y no no nos debe de dar gusto matar animales siempre debemos de a lo mejor hacer una pequeña reflexión y si podemos hay que pedirles perdón a aquellos animales que matamos siempre con respeto y sin alegrarnos por tocar la vida de nuestros compañeros de planeta ahí estamos bueno pues hasta la otra no ¡Gracias!